Caminito, oiga papi cuando se pierde, Caminito amigo, así te vamos a cantar. Camino que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos vistes pasar. He venido con más, he venido a contar de mi mamá, Caminito que entonces estaba, cortado de tebo y juntos en flor, una sombra y aflaudo serás, y una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, secreto paso Caminito adiós, adiós mi amigo.